Ya, no me encanta. ¡Cuál, cuál! Pero cuélgate delante, po. Si elante no le gusta. Dale, ve donde está el cuál aquí. Toma, tíralo. Dale por acá. Venga aquí, cuál. Estoy grabando. Dale, pero... Ya, pero vos tenés la canción, buscate. Y se hace. ¡Tensan! Ya, uno, dos, tres. ¡Coala! No se vale. No se vale. Dale, coala. ¡Coala! ¡Coala, Kiko! Déjame subirme arriba. Dale, dale. ¡Coala! ¡Coala! ¡Cuándo te vas a tocar la pata. ¡Se me lo está enganchando! ¡Odi! ¡Se me lo está enganchando! ¡Se me lo está enganchando! ¡Ahhh! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¿Qué apoya? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi espierna! Abre. Ya, un pedazo. Yo me levanto, yo me levanto, ya, 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 yo me levanto. Aquí estamos tratando de levantar a la Pazis. Por el calor. Soy la soldada Pazis de la guerra. Mira, el Dante con muñequitas. Sí lo graba. Sí lo graba. Sí lo graba. Con muñequas. Sí estaba así. Un beso, un beso. Ay. Muah.